Pero la de Vanessa no es la única desaparición en el cuartel de Fort Hood en Texas. El soldado Gregory Weddle Morales, de 24 años, desapareció hace 10 meses cuando estaba a solo días de darse de baja de las filas del ejército. En la base ya detuvieron su búsqueda, lo consideran un desertor, pero su madre no cree que su hijo haya huido y teme lo peor.